Música 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 Buenos días señores, estos World Experiences Son las 5 y cuarto de la mañana Y estamos Viendonos desde la capital de El Salvador, San Salvador Hacia El departamento de la libertad Vamos hacia una de las playas Donde hay Uno de los puntos de quiebre También muy buenos para surfear En la playa Misata Y porque vamos tan temprano, es porque Tenemos una serie de invitados especiales Que a través de La fábrica de tablas UiX Que fabrica la marca Beto Pues ha invitado a Unos surfeadores muy buenos De El Salvador Y a la vez También ha invitado Tenemos invitados de Francia Que son unos surfeadores Profesionales Que andan también con una revista Andan con los fotógrafos Y una revista famosa de surf Y bueno en este momento Vamos a hacer el programa con ellos Va a estar muy interesante Puesto de que Estos franceses Pues han venido a la playa del Salvador Debido a toda su La fama que ya tienen Así que Esperen las imáginas Estos World Experiences Segan con nosotros Recetemos Y ya En el momento 3 1 2 3 4 5 4 6 Hola señores, esto es World Experiences, como ya vieron en el camino, ya vinimos, estamos en el Tunco ahorita, aquí estamos con Aron, que ustedes ya lo han visto también como invitado especial, el gerente de la fábrica de tablas QX, y bueno, ahorita ya estamos en punto de montarnos y vamos todavía por más personas, Surfers, contanos un poquito Aron, a la gente, que es lo que vamos a hacer este día. Bueno, nosotros dirigimos hacia Misata, Santa María Misata, eso es un spot para surfear aquí en La Libertad, nos dirigimos ahorita hacia el Sonte, a recoger a tres surfistas pros, verdad, que nos van a estar acompañando esta mañana, y por supuesto a los riders de QX, verdad, que también nos van a estar acompañando, vamos a hacer una sesión de fotos con Yanka, una fotógrafa de Hawái, y con, bueno, un fotógrafo de una revista de Francia, Surcesión, así que bueno, la vamos a pasar súper bien. Ya están los racks, ya están las tablas ahí, pues faltan más tablas todavía, pero bueno, les vamos a enseñar la forma de subirse a este microbus, aquí, el despachito, quien es el que va a manejar este día. Gusto, a la orden. World Experience. Bueno, señores, ya tenemos a dos surfeadores, todavía faltan más, así que me voy a presentar una amiga de Australia también, que es el Sky, va con nosotros también, y bueno, que se presente el sol, lo que ya muchos lo conocen aquí en el Tunco y en las playas de los mejores de los surf, así que vamos a recoger más gente también, y vamos a tener un buen show de surf en este día, así que es un World Experience 100. Red, 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 red Va a ser un día excelente, yo creo que van a ser en maines excelentes, así que vamos, ya vieron todas las paradas, así que en el World Experience esto va a estar buenísimo, así que es El Salvador, vamos hacia la Playa Misata, como ya saben, y les prometemos buenas tomas, así que esto va a estar buenísimo. ¿Qué dice el Cámara Extrema a esto? Bueno, aquí se ve que va a estar bueno, hay bastante gente de diferentes países, va a haber buen nivel, vamos a ver, no sé cómo están las olas ahorita, aquí se ve que es algo pequeño, ojalá en la Playa que vayamos, hay mejores olas, pero sí, como comentaba Aarón, la gente tiene buen nivel, así que esto va a estar buenísimo. Va a estar bueno, va a estar bueno, claro. ¡Gracias! Bueno, señores, World Experience, ya llegamos, estamos en Misata, esto es El Salvador, y bueno, ya presentaron al grupo, tenemos acá, pues, ya les vamos a enseñar las imágenes, tenemos la gente de Francia, tenemos, pues, personas de Australia, tenemos las personas de Kia X, ahí está Aarón también sacando las cosas, como ven, traíamos microbus lleno, así que ya todo el mundo está preparando sus tablas, se están cambiando también, y bueno, también están los representantes de una revista de surf también, ya vamos a tener más impresiones, más experiencias que les vamos a pasar, ahorita nos estamos disponiendo, todos están preparando las tablas y vamos a entrar al mar, y esperamos darles muy buenas imágenes, este programa va a ser especial, muy bueno, las olas están bien, y creo que estamos a buen tiempo. Así que también tenemos buenos surfistas de El Salvador y extranjeros, así que, ¿qué más es tu World Experience? Estamos combinando culturas y estamos combinando todas las experiencias. Sigan con nosotros, sé que les va a gustar, especialmente si son surfers, les va a gustar. Sigan con nosotros. Sigan con nosotros. Bueno señores, a surfear se ha dicho, ya está el Cámara Extrema también, otro equipo de producción también por ahí, ahí va, ya listo, es tu World Experiences, disfruten las tomas y a surfear se ha dicho, esto es Misata, para que vean las playas de El Salvador, un buen punto de quiebre para surfear, así que siguen con nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.